Ni na ni na ni na ni Esto es muy chulo, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Creo que es un juego que se queda un poquito en el olvido Pero mola bastante A lo mejor por su simpleza, además el velocímetro Creo que había que cambiar de marcha Yo no recuerdo que me fallara mucho La multicarga Eso si, había que echar patada así Un botón, dale un botón Vale caña Espérate, a ver si me acuerdo Ahí Vale y No mola eh Ahí estamos al máximo Vamos a la hiperestación Mola mucho este juego eh Funciona bastante bien Y es lo que se pedía Uhhh que para andar con el culo Se hace asqueroso Y acelera, acelera Recuerda un poquito el Super Angon Ojalá el Super Angon hubiera sido Continuar igual que este Veis lo que os digo Aquí utilizan la línea para hacer el dibujo Digo yo que se hubiesen utilizado la mancha Osea el pixel solo Y Estos juegos Son bastante adictivos Y el sonido este de la moto Te va distorsionando El pabellón auditivo Osea el pabellón auditivo Osea el tímbano Osea el pabellón Pero van Perforando poco a poco Y al asojado Que cuando dejabas de disfrutarlo Luego escuchabas todo distorsionado Va la basura La chica La son extraterrestre Va la basura La son extraterrestre Me pasaba con este Me pasaba con uno de Fórmula 1 Creo que era el Nigga el Banser O uno que era Fórmula 1 nada más Que estaba muy chulo Que mi hermano estaba en Grand Train Buenísimo ese juego Mola, mola, mola mucho el supercicle eh No diga que esa sensación de velocidad Ah Ostia No lo he conseguido o que No lo he conseguido no Ah que luego Que la he pasado Vale que he pasado El tramo, el tramo verde Del campo verde Venga Tractos Mola mucho este juego Estamos en el desierto y Mira, mira el muñequito animado Cuanta revolución a lo que tiene a la derecha Ya hemos cogido velocidad de crucero Eso si, como tuviese alguna clase de indicio debilicia Este juego iba a sacar eso Es que el Amstrad servía para todo eh Pero por que mi moto por que ha explotado Injusticia Injusticia más grande Mi moto por que ha explotado Oye Me ha violado Por detrás no vale Uy, me ha explotado un montón Que cuando voy a máxima Relájate 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 Eso no lo dejaba Eso no lo dejaba Eso no lo dejaba Eso no lo dejaba En el tiempo A una moto Que esperaba No, 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 no Pero bueno Pero será el desqueroso Es verdad que a lo mejor le faltan intentivos Pero hombre El juego está muy duro Me encanta Como me ha conseguido de mil puntos De mil puntos a la baja me han dado Porque me han dado con el culo de otra vez Me han echado de la carretera Bien hecho Ese mensaje es muy positivo A lo mejor con la que puedo bajar de marcha Otra vez Estamos viendo la ciudad Vamos al pueblo Vamos a comprar cosas en la ciudad Para volver al pueblo Con cosas guays Bueno pues este es el supercicle de Epic Epic tenía unos niveles de calidad bastante buenos En tema de animación En tema de música Lo que le pasa a Epic Bueno pues que le falla quizá Que se quedó como Encasillado Un tipo de juegos deportivos Que yo sepa Hubo pocos De juegos Que tuviese Que no fueran Que no fueran De un tema deportivo O algo partido Porque creo que hubo juegos Del Buffalo Green O algo del rodeo Había juegos de rodeo de Epic Eran minijuegos No se yo porque nunca cogieron E intentaron Hacer De un género diferente Que no fuera deportivo Por lo menos lo que yo recuerdo Por lo menos lo que yo recuerdo Pero esta chulisimo esta Por lo menos no se yo si hay por ahí algún titulo Bueno yo pensando que con Logical Epics Corre Eh A ver si me paso esta ¿no? Eh Eh Uy Aguantado El tratado Corre Corre Que funciona muy bien Con este motor Podrían haber hecho perfectamente Muchos juegos de motos Ficcionándolo Ficcionándolo Matar alguna motillo más O por lo menos que aparecieran Como en el Super Angon De Mega Drive Que solo aparecen como máximo Creo que eran 5 motos Suficiente Para dar la sensación de que Estar subiendo en una especie de lista O de O de O de parrilla Está muy chulo Está muy chulo Hay por ahí unos cuantos juegos de motos Muy Que Que la gente se ha olvidado de ellas Y técnicamente Está muy Pero que muy bien Me han dado una vida extra La 21 puntos Me acelera Seguimos jugando aquí ¿Qué es? Ah, que tengo que coger Ah, que es bueno Por eso no la coge Ah, por mí ya como mola Esto no No Me acordaba yo Joder, macho, cojela No, que la coge Por lo que sea Pues la coge La coge Venga otra Venga otra Es muy difícil cogerla Algunas, eh Tiene mucha inercia la motos Es difícil Tiene mucha inercia la motos Que me he equivocado Ah, si Si la das para abajo Sube o baja Vale, vale, vale O sea, abajo Para frenar Y al espacio Baja de marcha Antes no lo he hecho Ya te estoy Te estoy Muy complicado cogerla Esto, eh Coña Me revienta la moto y se queda ahí tan tranquilo ahí en el suelo Como si que te reviente un depósito de 50 litros de gasolina Entre las piernas Y no te pasa más Es que me dan tiempo, ¿no? Claro que me dan Punto Solamente me dan punto o no me dan tiempo La que es difícil, hostia El sonido es insoportable Lo he puesto muy alto, yo creo que sí Creo que en otros juegos que tienen música muy chula Como el otro día en Loom Como el otro día en Loom Que no, que se me olvidó subir el volumen del juego Es imposible pasarse esto cogiendo la banderita Es imposible Comenta Mete la marcha larga, hombre Es que tiene que coger la bandera Tío, tiene que coger la bandera Bueno, pues muy chulo este supercicle Que va a salir este, este nada, ¿sale? Vénganoslo para la raya No, pues muy chulo este